Entonces dices que Alice estaba mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Afortunadamente estaba mucho mejor. Pude hablar con ella un rato y me alivió mucho verla, que estaba tan tranquila y tan despierta. Ya imagino. Después de verla entubada, con los cables, los monitores... Calla, calla, calla. No me lo recuerdes que creo que no voy a olvidar esa imagen en mi vida. Pues me alegro de que esté mejor. Y de que ya puedas ir a visitarla con normalidad. Eso de que pueda ir a visitarla con normalidad, no sé yo. ¿Cómo? Pero si fue ella la que te dio permiso para ir a verla, ¿no? Sí, me dio permiso para ir a verla, pero sigue pensando que soy el mismísimo demonio. Ya. Ayer mismo, por ejemplo, volvió a empezar con la cantinela de siempre. Que si soy un delincuente, que si soy un criminal, que si no va a parar hasta que demuestre que soy un traficante. En fin, hasta que termino con su frase favorita. Juro que no voy a parar hasta que termine deteniéndote y te aseguro que no me temblará el pulso cuando vaya a ponerte las esposas. Bueno. ¿Y qué esperabas? Pues no lo sé, hijo. Un poco de agradecimiento, de gratitud, de comprensión. Al fin y al cabo, le he donado parte de mi sangre. ¿De verdad esperabas eso? Papá, Alicia es inspectora de policía y se dedica a detener a gente como tú. ¿Gente como yo? Sí. Lo quieras admitir o no, eres un delincuente. Y ella está en una posición muy delicada, no puedes pretender que olvide lo que eres. Sí, pero puedo pretender que ella no olvide que soy su verdadero padre. Yo solo digo que el razonamiento de Alicia es lógico, teniendo en cuenta que estáis en dos lados de la ley distintos. Puede que no haya pruebas sobre el tráfico de drogas, pero Alicia no es idiota y está convencida de que las encontrará y te llevará a preso. No sé, dicho así, tan fríamente... Papá, yo me limito a ser realista, ¿vale? De nosotros depende que no las encuentre y no pueda meternos en la cárcel. No, no hables por ti, Julio. Tú todavía estás a tiempo de salir de todo esto. Es más, creo que es lo que deberías hacer, aprovechando que todavía no estás fichado por la policía. Ya hemos hablado de eso, papá, déjalo, ¿vale? ¿Quieres un café? No, gracias. Solo venía a informar de que Gomi ya ha llegado a Marseña. Muy bien. ¿Ha ido todo bien entonces con el pasaporte falso? Pasaporte falso perfecto y tiene un nuevo teléfono también, toma. ¿Cómo? Muy bien. Bien hecho, Jairo. Hijo, muy bien hecho también, buen trabajo. Le has echado un buen par de huevos cogiéndose coche y encontrando a Gomi antes que la policía. Si lo hubiesen hecho ellos, los hubiésemos tenido encima en menos de media hora. No tuvo ningún mérito. Un paseo en coche, nada más. Que no tuvo mérito, dice. Cualquiera no hubiese sido capaz de coger ese coche sin perder los nervios y sin terminar cagándola. Y tú lo hiciste. Habéis hecho un buen trabajo los dos. Y sois un buen equipo. Lo que está claro es que al Gómez este se lo ha atado la tierra, vamos. Pues sí, porque ni siquiera ha intentado ponerse en contacto con la novia, ni con los amigos, ni con sus familiares más cercanos. Yo creo que se ha pirado de España. Se ha olido que andamos detrás de él y ha volado. Sí, pero ¿quién le iba a dar el chivata? ¿A su pintero? No, yo creo que Iker cuando fue a hablar con él levantó la libre. Bueno, Iker no tiene la culpa, solo estaba cumpliendo órdenes. No, claro que no, pero la culpa es de Bremont. Cuando tiene las narices para entrar en transporte, Quintero a saco, por sorpresa. Pero tú, ¿quién te crees que somos los marines? No, pero con tanto remigo al final Quintero se escapa una y otra vez. Bueno, él y sus camellos. De todas formas, ningún juez iba a autorizar un registro solo porque un camello de mala monta decide acusar a un antiguo empleado. Pero bueno, todo está perdido. Los del áudico siguen vigilando. Las patrullas tienen su foto y los confites están todos avisados. Pues igual aparece. Es verdad que no aparece por ningún lado, ¿eh, Pati? Oye, Pati, ¿estás por ahí? Ponos un cafelito, por Dios. Ay, perdonad, que es que estoy sola y no doy abasto. Voy, ¿eh? Voy ya. Perdonad, ¿eh? ¿Qué os pongo, lo de siempre? Sí, Pati, porfa. Oye, 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 Pati, ¿dónde está María? ¿Qué pasa? ¿Está enferma o...? No, qué vano. Pues es una lástima con lo bien que iba el caso, ¿sí? La verdad es que el confite de Iker nos había puesto al flaco en bandeja. Sí, la confesión del flaco fue bastante reveladora. No, no es mal chico el Iker este, a mí al principio. Pero cuando fuimos a por los matones que atacaron a Antonio, la verdad es que dio la talla. ¿Y ya ha tardado poco tiempo en hacerse con buenos confites en el barrio? Sí, es buen poli. Aunque a mí al principio me cayó un poco gordo porque me tiró aquí en el bar los trastos. Oye, no quiero desilusionarte, pero yo creo que es una técnica habitual, ¿eh, Le? Que sí, que yo lo sé. A ver, lo que quiero decir es que al principio iba así como de súper sobrado, pero luego se ve que pues tiene buen fondo. ¿Qué? No, puede que tengas razón. Bueno, aunque vaya de sobrado, ahora que va de compañero con Alicia lo voy a poner firme, pero ya. Dictado. Eso, gracias. Oye, Pati, ¿qué sabes de María? ¿Qué le pasa? No, que se ha ido a Varinas, a su pueblo, en Murcia. ¿Y sabes por qué se ha ido? Pues porque tenía que hacer unas gestiones, creo, o algo así. Pero, ¿qué es algo de lo de la herencia? O yo creía que lo había arreglado ya. Pues parece ser que no, no lo sé. Pero vamos, que no me ha dado muchos detalles y yo he preferido no preguntar, así que... Que tengo que ir a atender más meses, ¿vale? Lo siento. Sí, sí, claro, claro, sí, sí. ¿Qué? No, no, no. No sabes las zonas que tenía de volver a casa. Pero, ¿esto ha cambiado? ¿Qué ha pasado aquí? Pues es la manera que tiene Nerea de darte la bienvenida. Le dijo... ...que te animaría. Y tenía toda la razón. La verdad es que te ha dado precioso. A veces... ...es necesario un cambio para tomar un nuevo impulso. Hija, ¿me estás queriendo decir algo? ¿Qué? Nerea y yo estamos más conectadas de lo que creía. Porque yo también estaba pensando en un cambio. Y no me refiero solo a la casa. ¿Me estás hablando del trabajo? ¿Te estás planteando dejar...? No. Me refería sencillamente a un cambio de look. Pues no sé, hija. Para mí estar muy guapa. Después de lo que ha pasado siento que empieza una nueva etapa. Y... No sé, un cambio me daría mucha energía. Pero sin salir de casa. Todavía no. Papá, conozco a unos estilistas que viven en la domicilio. Así que no voy a tener que salir de casa para nada. Pero lo que tengo claro es que... ...necesito renovarme y poner punto y aparte. Lo que tú digas, hija. En cualquier caso, lleves el look que lleves. Para mí vas a estar preciosa. Alicia, ¿eh? Reposo absoluto. Que ya has oído lo que ha dicho el médico. Papá, solamente voy a sentarme en el sofá. Y además yo he oído reposo. Lo de absoluto creo que solamente lo has escuchado tú. Bueno, bueno, pero ya has roto el reposo. No, pues nada. Llama a los médicos y que me ingresen otra vez. Ay, soy un pesado, ¿verdad, hija? Eres el mejor padre del mundo. Pero creo que deberías tranquilizarte un poco, papá. Yo soy la primera interesada en cuidarme. Y te aseguro que no voy a hacer ningún esfuerzo. Bueno. Pues voy a dejar eso por ahí y te voy a hacer algo de comer. ¿Cómo que algo de comer? Pero tú no tienes que ir a trabajar. Bueno, tengo una reunión esta tarde que no puedo abrazar, pero hoy voy a trabajar desde aquí. Solo tengo que hacer unos escritos y me he traído el portátil. ¿Y no necesitas consultar documentos del bufete? A ver, lo tengo todo en la nube. Y no sé, y hoy quería estar aquí contigo. No pongas esa cara, Alicia, que no quiero controlarte ni nada por el estilo. Pero yo también estaba deseando que te vinieras a casa. Y pensé que podíamos comer juntos. Me parece muy buena idea. De hecho, había pensado, si no te parece mal, que bueno, como aquí hay espacio suficiente, pues no sé, venirme unos días y, pues no sé, ayudarte a organizar cosas, a prepararte un desayuno, en fin. No hace falta. Y además está Nerea. Te prometo que no voy a hacer ningún esfuerzo y me voy a cuidar. Y si necesito cualquier cosa, te llamaré. Pero debes estar en casa con Monse. Bueno, con Monse ya he hablado y no le parece mal. Pero, hija, a la mínima me llamas, ¿eh? Te lo juro. Papá, espera. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué le pongo? Buena pregunta. Porque no lo sé. Así que me voy a poner en tus manos porque eres muy guapo y tienes cara despabilada. ¿Qué me recomiendas? Pues eso depende. ¿Trae mucha hambre? Bueno, no mucha, pero una ración de algo se me comería. Vale, pues entonces le recomiendo el pinche de tortilla, que tiene muy buena fama. Está mal que yo lo diga, pero es que es la mejor de todo Madrid. Pues no se hable más. Una cerveza y un pinche de tortilla. Gracias por el consejo. No, hombre. Oye, y perdona por lo de guapa, que no era por... O sea, que quiero decir que no quiero que pienses que soy un baboso, ¿sabes? No se preocupe, que no he pensado nada de eso. Vale. Que antes, lo de los piropos, estaba bien visto, ahora no. Pero antes era de lo más normal, ¿sabes? Se hacía para caer simpático. Y a mí me sale solo. O sea, vamos a ver, no es que yo vaya gritando piropos desde los andaneros, tampoco. La verdad es que no se preocupe, que le he entendido a la primera. No me ha molestado nada. Gracias. Mira, si le parece bien, le voy a invitar a una tapita especialidad de la casa. ¿Le apetece? Claro que sí, muchas gracias. La pruebo encantado. A ver... A ver qué le parece. Sí. ¿Y qué es? Escalopines de seitan en salsa. ¿Es usted celíaco? No, soy de Teruel. Persona, es un chiste muy malo. Un poco. No, lo digo porque es que lleva mucho gluten. Ah, no, no, no. No me va a hacer daño, seguro. Y sí, soy de Teruel. Lo que pasa es que me vine de chico aquí a la capital. Mi familia lo tenía un duro y tuvimos que emigrar. Bueno, a ver. Caray, qué bueno está esto. ¿Sí? ¿Le gusta? Sí, sí, sí. Mucho. Ganamos el primer concurso de gastronomía vegetariana del barrio. Mira, les dieron una placa. Bueno, pues enhorabuena. Gracias. Hola. Hola. ¿Le pones una tónica, por favor? Claro. ¿Qué sí? ¿Qué tal el día? Bueno, pues de aquella manera. Llevo todo el día de arriba abajo sola en el bar porque María se ha tenido que ir un día improvisado. Y me ha dejado al frente y sin ayuda. ¿Y eso por qué? ¿Ha pasado algo? No, no lo sé. No lo sé. Le han llamado del pueblo que tenía que ir urgentemente. Pero vamos, que no me ha contado nada más. Ah. Ahora entiendo la cara que tenía mi padre esta mañana. Se ha ido sin despedirse de él, ¿verdad? No lo sé. Pero igual él no está mal por lo de María, sino por toda la movida que tenéis con tu madre y eso, ¿no? Ya. Sí, sí. La verdad es que en estas últimas semanas nos ha pasado de todo. Que si lo del atracador croata, que si lo de mi madre... Va, no te agobies. No te agobies. Vamos a pensar en las cosas buenas, ¿no? Ahora el color de la huerta va bien y eso os va a traer muchas alegrías, ¿no? En parte entiendo, María. ¿A qué te refieres? A lo de alejarse durante unos días del agobio de la ciudad, seguro que en su pueblo está más tranqui. Vale, pero a ti ni se te ocurra irte al pueblo, ¿eh? Que yo prefiero tenerte aquí cerca. ¿Cómo era? ¿El Bonillo? Correcto. El Bonillo, un pueblo de bolsillo, ¿recuerdas? Claro que me acuerdo. Ya no se me va a olvidar en la vida. ¿Me cobras, por favor? Voy. Ahora vengo. Oye, la tortilla esta está de lujo, ¿eh? ¿Y la salsa esta de los escalopines, qué lleva? Ah, pues es una mezcla de verduras de una tienda que hay aquí al lado, una frutería, el color de la huerta se llama. La lleva Jesús, no sé si la conoce. O sea, pues no, no la conozco, pero si la verdura está tan buena como esto, le voy a hacer una visita, seguro. Hace bien. Efectivamente, sí. Sí, si puede identificar al denunciado, tiene usted que poner la denuncia en comisaría presencial. Por internet, solo puede denunciar hechos cuyo autor no conoce. A usted. Buenos días. Hola, esto es para mandar a juzgado, cuando puedas. Perfecto, gracias. ¿Y tú vas a ir al comienzo de la parra? No, 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 yo es que me he traído un tupper de casa, que quiero comer en diez minutillos para adelantar el trabajo, que luego se me amontona la faena. Sí, yo he pensado también en comer en otro sitio, porque es que he visto a Pati muy agobiada. Así que parece ser que María se ha ido de viaje y la ha dejado sola. Tiene que atender la sala, la cocina, y tiene un agobio. ¿Pero qué le pasa a María, que está enfermo o qué? Pues no lo sé, pero al parecer ha tenido que irse de viaje, creo que a su pueblo. ¿A ti te pasa algo? Pues mira, entre tú y yo, yo creo que se ha ido por mi culpa. ¿Por tu culpa? ¿Por qué? Pues mira, es que he ido a ahorrar con Pati, he visto que se ha dejado así escaqueándose y como evitando el tema, y yo creo que se ha ido por mí. Ya sabes, por lo que nos pasó, por eso que le di. Hombre, Elías, a ver, que tú no estás mal y eso, ¿eh? Pero, hombre, tanto como para romper corazones y que la gente salga va pitando... Oye, mira, si te vas a canchandear no te cuento nada. Claro que no, hombre, perdóname, pero el caso no ha un poquito... Tengo miedo de que se estropee nuestra amistad. María y yo siempre nos hemos llevado genial y ahora cada vez que nos vemos es un mal rollo. Yo creo que se ha ido para poner tierra de por medio de él. No, hombre, no te pongas en lo peor. A lo mejor se ha ido porque tenía algún evento, alguna boda, un bautizo... Estaba cansada y tenía que tomarse un par de días, o yo qué sé. A lo mejor ha visto una finca rústica y se la quiere comprar, vete tú a saber. Sí, la verdad es que podrían ser mil cosas. ¿Te parece si la llamo? No, hombre, es que si se ha ido para poner tierra de por medio, agobiarla con llamaditas, no sé yo, ¿eh? Tienes razón, me toca esperar. Si tiene que pensar la chica, pues que piense, claro. Pues sí, es que lo que tenías que hacer ya lo has hecho. Bien o mal, pero ya lo has hecho. Mucho fatal, ya des tiempo. Un desastre, Espe. Ay, ¿todavía estás con ese rollo tan negativo? No, tranquila, Espe, ya me lo llevo yo, que a mí ya me ha amargado todo el día y tampoco hace falta que te lo amargue a ti también. Vamos. A ver, escucha, te vas a venir esta tarde con Terry y conmigo, ¿vale? Lo que necesitas ya es dejar de pensar tanto en María, ¿vale? Y nos podemos ir los tres a una escape room. ¿Y eso qué es? Pues es como un desafío. Toda mi vida es un desafío, no me hagan con historia. A ver, escucha que te explico, esto es, pues, como una habitación, ¿vale? Nos encierran, esconden, yo qué sé, un cadáver o alguna cosa, un enigma, ¿vale? Nos dan unas cuantas pistas y tienes 60 minutos para descifrarlo todo. ¿Y si no lo descifras? Pues, ¿qué has perdido? ¿Y a qué es lo que pierdes? ¿La parte del tiempo? Elías, es un juego. Bueno, ¿y hay que pagar para eso? Pues sí, hay que pagar 15 euritos, pero es muy divertido. De verdad que es que yo pagué 15 euros para meterme en una habitación a investigar pistas, pero si eso lo hago todos los días y no tengo que pagar, vamos, de hecho me pagan a mí. A la mierda de juego. Elías, de verdad que tienes que cambiar de actitud, compañero. Sí, bueno, yo te lo agradezco, pero es que de verdad, irme de carabina con tu novia contigo, en un escape room, no sé si me va a ayudar a tener una actitud más positiva. Bueno, está bien, no te vengas si no quieres, pero prométeme una cosa, no te rayes más. Eres un encanto de ti, María, te aprecio un montón, ya verás que todo se va a arreglar. Bueno, y antes te solucionarás y dejas de ser tan cascarrabias. Oye, ¿te parece si trabajamos un poco? Porque tenemos enigma de verdad que resolver. ¿Quieres más gruñón, de verdad? Eh, ¿qué tal? Bien. ¿San tú ahora a tomarte el café, si quieres? No, no, hoy no me apetece tomar café. Por lo de María, se ha ido sin despedirse, ¿verdad? Pero, ¿y tú cómo sabes que se ha ido sin despedirse? No, no lo sabía, pero Pati me ha dicho que se ha ido, que no ha dejado dicho por qué. Y con la cara que tú tienes, pues, lo he deducido. Y ahora me lo has confirmado. Vaya, vaya, o sea que al final sí que vas a valer para policía, ¿eh? ¿Qué pasó anoche, papá? Cuando vino María a la tienda, ¿discutisteis? No. Oye, oye, hay que llevar este pedido a doña Sagrario. Como tú ya has tomado café, pues, ¿lo llevo yo? Eh, ¿te vas a ir así, sin decirme nada? Pero es que no hay nada que contar, que no discutimos. Y a ver, doña Sagrario está esperando. ¿Lo llevas tú o lo llevo yo? Como tú quieras. Bueno, pues, nos vemos en media hora o así. Muy bien. Chao. Chao. En dos horas te llamo y ya lo vamos viendo, ¿de acuerdo? Disculpa, Emilio. ¿Tienes un minuto? Sí, habíamos terminado, gracias, Javi. Dime. ¿Qué tal fue con esa? Fatal, la verdad. Andábamos al despacho y te cuento. Verás, le ofrecí mi ayuda. Pero me ha dicho que no quiere saber nada más de mí. Bueno, mejor dicho. Solo quiere saber de mí para pedirme dinero. Y como no se lo di, pues, nada, se marchó de mala manera. Vaya, pues, lo siento. Bueno, al menos tú has hecho lo correcto. Sí, he hecho lo correcto, pero no ha servido de nada. A saber dónde va a buscar ahorrar ese dinero. Lo más probable es que aparezca dentro de un par de días. No es tonta. Y si verdaderamente está en dificultades, se dará cuenta más tarde o más temprano que tener un padre comisario de policía, le puede ser de gran ayuda. Ya, puede suponer un problema más grave. Bueno, tú has hecho lo que podías, ¿no? Digo yo. No sé. En fin. Bueno, otra cosa. A Alicia le han dado el alta. Ah, me alegro. Buenas noticias. Gracias por avisar. Luego la llamo. También quería reportarte sobre la misa. No aparece por ningún lado. Pero tenías un K vigilando su casa. Sí, sí. Pero no ha aparecido por allí. Tampoco ha mandado a nadie de su confianza a recoger cosas, no sé. Ni su novia, conocidos, nada. Ya, pues nada, está claro que ha habido otros chivatazos entre lo que acabamos detrás de él y ha desaparecido. Es evidente que ha salido de la ciudad. Pues habrá que avisar a Aduana, lo mismo tiene planeado salir de España. Ya están informados. También hemos hablado con las compañías aéreas para revisar las listas de pasajeros. Y hemos puesto controles en estaciones de trenes y de autobuses. Bien, ¿has sacado dinero últimamente? No hay movimiento bancario. Fede ha clonado el disco duro de su ordenador y tampoco hay nada relevante. Bien, ¿y el teléfono? Solo tiene una línea a su nombre. Imagino que para los trapicheos utilizaría una tarjeta prepago con nombre falso. Ningún confite sabe nada tampoco. Hemos distribuido su fotografía entre todo el personal de comisaría para que lo pasen a los confites, pero por el momento nada. Bueno, si no se ha pasado por su casa ni ha sacado dinero, igual no se ha ido de España. Está escondido en alguna casa. Habrá que esperar a ver si hace algún movimiento bancario o va a su casa a buscar alguna cosa. No sé si verdaderamente era el que distribuía la droga de Quintero, este no se va a quedar quieto. ¿Qué estás insinuando que se lo han cargado? No, bueno, no hay que descartarlo, pero no creo. No es el estilo de Quintero. Más bien creo que nuestro empresario ejemplar le habrá proporcionado un plan de fuga. Ya, pues a ver qué hacemos. Y no me digas que interrogar a Quintero porque no tenemos nada que lo relacione con gomis. Pues además de tu sospecha. Pues sin interrogarlo no, pero a lo mejor le podemos poner vigilancia. No sé, parece una pérdida de tiempo y de recursos. Quintero no va a andarse con ningún tipo de riesgo y si Gomi sabe que vamos a por él el último sitio donde se va a presentar es en transportes. Quintero a pecho descubierto. Pues estamos en un callejón sin salida. Pues habrá que esperar a ver qué remedio. Como tú digas. Hola Fede, soy Bremón. Escucha, pásate por mi despacho cuando puedas, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, eso está bastante bien, ¿eh? Me alegro. ¿Cuándo puedo pasarme a ver, Talicia? Cuando quieras. Mi padre me tiene sometido a vigilancia y no puedo salir de aquí. Bueno, no, pero Marcelino hace muy bien porque ahora mismo te tienes que cuidar. Es súper importante que te mejores. No te puedes imaginar lo pesado que está con el tema. Ya, pero es eso, hazle caso, ¿eh? Ahora mismo es reposo absoluto. Oye, te tengo que dejar que tengo trabajo. Venga. Cuídate mucho y en cuanto pueda me paso a verte, ¿sí? Vale, un beso, Jairo, chao. Venga, cuñada, besos. ¿Qué hagas, Fernando? ¿Qué estabas hablando con Alicia? Sí. Como ya anda en alta estaba preguntando de ver cuándo podía pasarme por su casa para verla. Muy bien, muy bien. Cuando vayas a verla, dile de mi parte que... Diré que le deseo lo mejor, ¿vale? No se preocupe, que se lo voy a decir. Y una cosa muy importante, te lo pido, por favor, que no se te escape ningún comentario imprudente sobre todo lo que ha pasado con Gómez. Quiero que seamos muy prudentes precisamente con esto. No quiero que cometamos ni un solo fallo. Don Fernando, que yo a Alicia la quiero mucho, le tengo mucho cariño, usted lo sabe, pero yo no olvido ni por un momento quién es. Y créame, sé muy bien cómo comportarme delante de ella. Lo sé, lo sé, lo sé. Solo que estoy bastante preocupado desde que vino a hacernos una visita a ese oficial nuevo, ese tal Iker Lemus. No me fío ni un pelo de ese tío, ¿sabes? Porque todavía no sé de qué palo va y me estuvo mirando con mucha arrogancia. Que mire como le dé la gana, que de él no va a ver nada. A Gómez no lo va a ver en la vida. Nadie lo va a poder reaccionar con nosotros. O sea, ¿qué pasa? Parece que tenemos visita. ¿Sí? Perdón, busco a Fernando Quintero. Soy yo, soy Fernando Quintero. Discúlpeme, mi secretaria no está porque ha debido salir a hacer algún recado. Si puedo ayudarla en algo. Encantada, soy Maica Vallejo. Oh, encantado. Don Fernando, con supervisa, ¿eh? Sí, claro, Jairo. Pase, por favor, siéntese. Sí. Mírame qué puedo hacer por usted. Bueno, perdón, no he conciertado ninguna cita. Igual si está muy ocupado puedo venir en otro momento. No, 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 no se preocupe. Siéntese, por favor. Es un buen momento. Afortunadamente esta mañana está siendo muy tranquila la empresa. ¿Quiere que le ofrezca algo? ¿Café, té, agua? ¿Café? Café. Estupendo. ¿Cállate? Con permiso, señor comisario. Pasa, Cé. Bueno, verás, quiero que me consigas toda la información que haya en la base de datos de esta mujer. Isabel Fernández Zafra, 25 años, hija de Mónica Fernández Zafra, fallecida hace un año aproximadamente por cáncer. Y no tenemos nada más, ni un DNI o algo parecido, ¿no? Bueno, tiene su número de teléfono, debería bastarte. Hoy en día los jóvenes publican en las redes hasta su grupo sanguíneo. Bueno, está claro que es hija de padre desconocido, ¿no? Porque tiene los dos apellidos de la madre. Supongo que sí. Bueno, ¿y esto viene por vía judicial o por denuncia particular? Porque yo te lo pido. No hay caso, ni denuncia, ni juez. Solo ese papel, bueno, y muy poco tiempo. Ya. Y podría decirme por lo menos el delito que ha cometido, no sé, para saber por dónde tirar. No sé si habrá cometido algún delito. Es muy posible que esté siendo víctima de un chantaje o una extorsión, pero de verdad que no te puedo dar más datos. Pues nada, yo termino con la investigación que tengo ahora mismo en curso y me pongo con ello en un momento, ¿eh? Es que no sé si tampoco va a haber mucho de dónde rascar. Creo que no me has entendido, Fede. Esto es urgente. Dejas lo que estás haciendo y te pones con ello de inmediato, ¿de acuerdo? Muy bien, señor comisario. Disculpa. ¿Cómo es eso de que terminó trabajando en una empresa de subastas? Siempre me gustó el mundo del arte. He trabajado en muchas galerías, algunas de mucho prestigio. Y un buen día esta empresa de subastas me hizo una oferta y me pasé al lado oscuro. ¿Al lado oscuro? Desde mi puesto se vive el lado más mercantilista del arte. No es tan estimulante. Sí, pero también supongo que se ganará muchísimo más dinero, ¿no? En mi caso no me puedo quejar. Lo que pasa es que tengo que lidiar con problemas logísticos a los que no estoy acostumbrada. Como, por ejemplo, que los transportistas dañen una pieza muy valiosa. ¿En serio? ¿Me ha ocurrido eso? Sí. Espero que por lo menos esa pieza estuviese asegurada. Lo estaba, pero la subasta perdió mucho empaque. Y el propietario ha dejado de trabajar con nosotros y eso no lo cubre el seguro. Por eso quiero cambiar de empresa de transportes. Bueno, en nuestro caso lo que le puedo garantizar es que en Transportes Quintero tenemos un cuidado exquisito con ese tipo de transportes de mercancías. Pero tienen camiones carrozados, climatizados, con hidrómetro... Sí, tenemos todo tipo de camiones. Hemos hecho portes para los teatros y los auditorios de música clásica más importantes del país. Imagínese el cuidado que hay que tener para transportar un clavichénvalo del siglo XVIII. ¿Y en cuanto a volumen podrían asumir...? Sí, lo que usted necesite no hay ningún problema. Aparte de tener una gran flota de camiones, externalizamos parte del trabajo con autónomos de total confianza, así que podemos responder a cualquier pico de demanda sin ningún problema. ¿Suena bien? Ojalá podamos llegar a un acuerdo. Por nuestra parte no creo que haya ningún problema. Si le parece bien, si me da usted su contacto, puedo enviarle un mail con un presupuesto general que ya iríamos concretando en función de las necesidades concretas que tenga cada transporte, claro. Perfecto, sí. Yo le enviaré un email con las necesidades generales y vamos hablando. En realidad sigue vigente el contrato con la otra empresa, pero bueno, quiero ir moviendo ficha. Sí, claro. Siempre hay que ir unos cuantos pasos por delante, ¿no? Bien, si no necesita nada más, estamos en contacto. Muy bien. Ha sido un verdadero placer conocerla. El placer ha sido mío, señor Quintero. Fernando, si te parece bien que nos tuteemos. Sí, claro, por supuesto. Maica. Bueno. Hasta pronto. Hasta pronto. Disculpa. ¿Se puede? Sí, pasa Jairo, pasa. ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué? ¿De qué? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Con la mujer que se acaba de ir, me refiero. Pues sí, hombre, todo bien. Solo era una clienta que necesita aportes especializados. Creo que puede ser una buena cuenta. Es marchande de arte. Uf, y ya le digo. Si es un porte especializado ella en sí misma. Que te cagas, además. Jairo, hombre, habla con un poco de respeto. Pero tienes razón. Sí, que es guapa, sí. ¿Cuánto hace que no tiene usted pareja, don Fernando? ¿Se puede saber a qué viene esa hora? Bueno, si me incomoda no hace falta que conteste. Ya te lo he dicho un montón de veces a ti y a Julio. No quiero tener parejas en mi vida. Yo solo he estado enamorado una vez, con toda mi alma, de una sola mujer, de Carmen. Y dudo mucho que pueda encontrar a otra mujer que esté a su altura. Y eso es precioso, don Fernando. De las cosas más bonitas que he escuchado en mi vida. Para un poema. Pero en la vida real hay que aprender a pasar páginas. Y una cosa, con esa mujer hay feeling. Yo esas cosas las vuelo. Y en ella lo he visto en cuanto ha aparecido por ese cristal, se lo prometo. Que te calles, hombre, y te dejes de tonterías. Ni feeling, ni feeling, ni feeling. Hombre, si solo hemos estado hablando de trabajo. Ah, de trabajo. Por algo se empieza, poco a poco. Vamos a ver, Jairo. Mira, tira ahora mismo para el muelle. Y veme preparando un calendario con la disponibilidad de todos los caminos que tengamos acolchados y con aire acondicionado. ¿A la sobra de arte? O sea, que... Que te vayas al muelle y te dejes de tonterías. Anda, tira. Vale, vale. Se lo voy a hacer encantado. Será pesado. Feeling, feeling, dice el Brad Pitt este. ¿Será mamón? Sí. ¿Radrigo? Reacciona. Que te has quedado tieso. No esperabas verme por aquí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hace ya? ¿20 años? Pues no llega, pero casi. Tienes buen aspecto. Mejor de lo que imaginaba. Sí, tú también tienes buen aspecto. ¡Ay! ¡Qué mal mientes! Te agradezco el cumplido, pero he cogido unos kilos. Es lo que tiene no comer en condiciones tanto tiempo. Cuando puedes comer bien, no paras. Vaya, vaya. Así que el chispas ha terminado de frutero. Escucha, escucha, escucha. No me llaméis así, ¿eh? Yo ya no soy así. Pero te lo decía de buen rollo. No creía que te iba a molestar tanto. Pero es que ese nombre me trae malos recuerdos. Bueno, pero antes todo el mundo te llamaba así. Ya, tú lo has dicho antes, ¿eh? No quiero volver a escuchar ese nombre en mi vida. Vale, vale, vale. ¿Qué garito tan chulo? Pues sí. La verdad es que yo soy más de chuletón y de marisco. Pero con unas buenas verduras o unas patatas, como Dios manda, pues mejor, ¿no? Sí. Oye, Rodrigo, ¿qué estás haciendo por el barrio? Pues venir a verte. ¿Tú qué crees? ¿Y si puede saber cómo me has localizado? Fácil. Mira. El tendero que salvó al Distrito Sur. Un exmilitar croata retiene a punta de pistola a Jesús Merino, el tendero del barrio, y a su hijo. El frutero logra reducirlo. Por cierto, muy guapo tu hijo, ¿eh? ¿Tú de qué conoces a mi hijo? Pues sí. ¿Va? ¿Has archivado los albaranes del mercado? Ah, perdón, no sabía que estabas con un cliente. No, no te preocupes. Yo puedo esperar. Tengo todo el tiempo del mundo. No, no, no. El cliente siempre es primero. Pues mira, si lo que quieres es hacer un buen cocido madrileño, lo que tienes que hacer es llevarse... Estos garbantos son lo mejor de lo mejor. Muy bien. Pues nada, me los quedo. No se hable más. Venga. ¿Cuánto es? Tres euros, justo. Ah, pues mira, justo lo que llevo. Nada. A pasarlo bien. Adiós, muchas gracias. Hasta luego. ¿Un cliente nuevo? No me suena su cara. Sí, no, yo tampoco la había visto nunca. Parece que el boca a boca está funcionando. Sigue viniendo gente nueva. Sí, 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 eso parece. Pues deberías alegrarte. Y no poner esa cara. Estás como pálido. ¿Qué te pasa? Ay, no sé. Estoy cansado nada más. A ver, ¿qué pasa con esos albaranes? Eh, papá, no hace falta que disimules conmigo. Yo sé lo que te pasa. ¿Ah, sí? Estás preocupado por María. Sí, sí, es eso. Es eso. Ayer tuvimos una charla intensita. Pero bueno, no quiero hablar de ello. No quiero agobiarme con el tema. Como quieras. Sí, pero bueno, que ya pondré mejor cara. Sobre todo cuando esté de cara al público. Voy a revisar esos archivos. A ver si encuentro los albaranes. Hola, prima. Hola. ¿Y ese nuevo look? ¿Te gusta? Me encanta. Llevaba tiempo necesitándolo, así que he decidido hacerlo hoy. Y tranquila que no he salido de casa. Han venido aquí. Ah, bueno. Ay. ¿Qué te parece cómo he redecorado nuestra casa? Ha quedado preciosa. Pero creo que aún podríamos cambiar algunas cosas más. Quizá podríamos sacar ideas de aquí. Ah, sí. Oye, ¿cómo te encuentras? ¿Te preparo algo de comer? Tú también. María, ya tengo bastante con mi padre. Oye, déjate mimar un poco. Solo queremos estar seguros que no te falta de nada. Ya. Y que no hago prisas también. Eso es más tu padre. Yo no te voy a vigilar. Ya sé que puedes cuidar muy bien de ti misma. Gracias. Y no, no quiero nada de comer. ¿Por qué no te sientas conmigo un rato? Sí. Ay, pequeña. Si te habrá hecho eterno el tiempo que has pasado en el hospital. No te lo puedes ni imaginar. Y eso que solo he estado unos días. No quiero ni pensar lo que pasará a la gente que se tira ingresada semanas enteras. Me he pasado mucho miedo. Y todo el mundo me preguntaba por ti. Hasta Somoza. ¿Somoza te ha preguntado por mí? Lo encontré enfrente de la comisaría. ¿Tú sabías que tenía una hija que murió ahogada? No, no tenía ni idea. ¿Y a ti quién te lo ha contado? Él. Me lo soltó de buenas a primeras. Me preguntó por ti. Y me dijo que ver sufrir a una mujer joven le recordaba lo de su hija. ¿Y tú desde cuándo tienes tanto que ver con Somoza? Fue él quien vino a por mí. Es que yo no sé qué le ha dado conmigo. Pero cada vez que nos encontramos, casualidad o no, se pone a charlar tranquilamente. Y sigue empeñado en que trabaje para él. ¿En serio? Pero si ya le dijiste que no. Pues como el que yo ya yo ver. ¿Sabes qué me dijo? Que tenemos una conexión especial. Que ve magia en mí. ¿Magia? Oye, Nerea, ¿y no crees que puede estar buscando algo más en ti que una abogada? ¿Qué? ¿Sexo? Es que no sé, a mí no me ha dado esa impresión. No, pero reconocerás que es muy insistente contigo. Sí. Pero yo creo que ya no sabe qué rollo soltar para convencerme de que trabaje para él. Es que no le veo el punto sexual, de verdad. No sé, en cualquier caso yo creo que es bastante extraño. Sí. Ay, voy a abrir. Hola, chicas. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tal, enfermita? Ay. Pero será posible, pero mira qué buen aspecto que tiene. Tiene trucos por mi nuevo look. Te queda genial, ¿eh? Oye, ¿quieres tomar algo? Un tecito. Ay, pues sí. Ay, pues sí, gracias. Estás guapísima, guapísima. Oye, que me habéis traído. Bombones y una sorpresita. Saben un par de pelis porque como vas a estar descansando un par de días. Aunque las ha elegido esta. Sí, son dos pelis románticas, seguro que te van a encantar. Eh, rollo pasteloso, ¿sabes? Un poco así de Hugh Grant y eso. Oye, lo dices como si fuera algo malo y Hugh Grant es el mejor actor de pelis románticas del mundo. A mí me encanta. Y de todas formas, teniéndose a vosotras, creo que no voy a necesitar más comedias. Venga, sentad. Oye, cuidado, ¿eh? A ver, cuidadito, cuidadito. Adelante. ¿Todavía estás por aquí? Pues mira tú por dónde que me iba a ir a casa. Pero antes tenía que pasar por la OIT para preguntarle a Fede qué tal lleva una investigación que le he asignado. ¿Y sabes lo que me ha dicho? Que desde esta mañana no he adelantado nada porque... Vale, vale, vale. Sé lo que me vas a decir. Utilizar los recursos del cuerpo para un asunto personal es intolerable, Emilio. Tampoco te pases. No es necesario que me faltes el respeto. Tú me has faltado el respeto saltándote mis órdenes. Pero... Pero tú sabes lo que estaba investigando Fede. Pues si te digo la verdad ahora mismo... No, claro. No tienes ni idea porque ni siquiera lo has mirado. Pues ayer te dejé un expediente en tu mesa con una nota que decía importante y urgente. Escúchame, Miradis. Tengo un mal presentimiento. Creo que Isa tiene algún problema. Creo que alguien le está extorsionando algo parecido. ¿Te importaría buscar ese expediente que te dejé ayer, por favor? Está bien, está bien. Yo busco ese dosier y mientras tanto tú, por favor, te relajas ahí sentadita, ¿de acuerdo? Pues si no te importa, prefiero permanecer de pie. Aquí está. Tienes razón. Importante y urgente. No sé cómo se me ha pasado. Joder. Pedrastas. Pedrastas, sí. Fede ha localizado un foro en el que se comunican entre sí. Están organizando una quedada en Madrid para intercambiar material. Y Fede había conseguido infiltrarse y ganarse su confianza. Ya. Y yo le he retirado del caso justo cuando estaba a punto de localizar esa quedada. Exacto. Esta gente borra los mensajes cada poco para evitar ser localizados. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Que Fede no estaba conectado en el momento clave. Así que gracias a ti podemos perder el caso. Lo siento mucho. Lo siento, Claudia. De verdad, no sé lo que estaba pensando. Escucha, anoche Isabel estaba fuera de sí desesperada. Sé que necesita mi ayuda y yo no sé lo que puedo hacer con esto. Pues siento mucho que estés así. Y me gustaría ayudarte. Pero saltarte los protocolos y bloquear el trabajo de la UIT no es el sistema. ¿Sabes lo que podría pasar si esto llega a régimen disciplinario? Sí. Pues tienes suerte de que Fede sea como es. ¿Por qué otro agente podría haber puesto una queja por abuso de autoridad? Y entonces yo tendría que informar. Lo siento mucho, Claudia. De verdad, lo siento. Y por supuesto, dile a Fede que se olvide de lo de Isabel. Eso ya lo he hecho. Y tú procura descansar. Creo que lo necesitas. No, 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 no. Hola. 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 Qué guapa, ¿no? Gracias. Nueva vida, nuevo look. No sabía si te encontraría despierta. Estoy harta de cama. ¿Flores? Pensaba que me habías dicho que eso no era nada original. Recuerdo lo que te dije. Y te expliqué que lo que no me gusta es llevar flores a los hospitales, pero sí a las casas cuando el paciente ha regresado, como es tu caso. Ya. Que siempre tienes una respuesta para todo. Ándale. ¿Cómo estás? Estoy bien. Perdona, igual no debería abrazarte. No te preocupes, no me vas a romper. Lo que sí que voy a hacer es sentarme. Como Nerea se entere, la tendremos. Me he enterado. Vale, pero no te chives a tu tío. No. Hola, Iker. Hola. Qué flores tan bonitas. Sí, gracias. Bueno, yo solo quería pasar a saludar, así que os dejo tranquilas. ¿Qué dices, anda? Tómate al menos un café. O te podrías quedar a cenar, ¿no? Sí, sí, estoy preparando la comida hasta casi a punto. Bueno, sois muy amables, pero prefiero que no. Ya cuando estés, recuperad del todo si quieres, tenemos. Venga, anda, tómate un café. Alice, no creo que sean horas de café. ¿Y un té? Un ruedos que no tiene cafeína ni teína. Está bien, acepto ese té. Muchas gracias. Siéntate. Oye, ¿se sabe algo de gomis? ¿Tu padre te deja hablar de trabajo estando de baja? Venga, ¿se sabe algo sí o no? Nada, sigue sin asomar la jeta. Quizá haya salido del país, aunque se supone que hay una alerta en aduanas, pero vete tú a saber. ¿Y habéis interrogado a Quintero? Admite que tuvo a gomis en plantilla hasta hace dos años. Según me dijo, no le renovaron el contrato y desde entonces no sabe nada de él. También le pregunté a varios empleados y me dijeron lo mismo. ¿Y tú qué piensas? Pues pienso que es todo mentira. Que Quintero le ayudó a desaparecer. ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Solo que estoy un poco cansada. Me vendrá bien ese té. Pues ya está listo. Ay, para ti. No, gracias. Isa, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? Papá, papá, ayúdame. Por lo que más quieres, por favor, ayúdame. ¿Qué está pasando, hija? ¿Dónde estás? No, eres el único que puede ayudarme, por favor. Papá. Ya, hija, ¿dónde estás? ¿Necesito saber dónde estás? Isa. Isa, ¿me oyes? ¿Isa? Joder. Oye, riquísmo el té. Muchas gracias. La pena es que no te quedes a cenar. Nerea cocina muy bien. Me encantaría, pero tal vez en otra ocasión. ¿Eh? Oye, se te echa de menos. Espero que te mejores pronto. Gracias por venir a verme. Ha sido un detalle. Y que sepas que me han encantado las flores, aunque no sea el regalo más original del mundo. Bueno, pues intentaré ser más original la próxima vez. Bueno, yo espero no estar ingresada próximamente. ¿Iker, te acompaño? Vale. Perdona, Nerea. Chao. Chao. Qué majo es, ¿verdad? Y eso que al principio parecía un capullo. Ya. Pero tiene buen fondo y es un buen policía. Mira que echabas pestes de él. Nunca pensé que diría esto, pero me alegro de tenerlo como compañero. Y además toda la actitud con la que va, yo creo que es una pose. ¿Tú crees? Sí. Sí, no sé, es como si fuera un escudo para no mostrar que realmente es un tío sensible, ¿sabes? Me cuesta creer lo que oigo de verdad. ¿Por qué? Porque pensaba que te caía mal y que por eso te daba tanto bajón que saliera con él. Bueno, no sé, he cambiado de opinión. No, no, sí, me parece bien. Voy a ver cómo va la cena. Confirma, tenemos una vacante en la Cámara de Comercio. Es el momento perfecto para hacerte con ella. No sé, hijo, no sé. ¿De verdad quieres que termine metiéndome en política y relacionándome todos los días con esa gentuza? Que sí, papá. Pero qué bonita estampa la que veo aquí. Padre y hijo trabajando juntos. Gracias, Sebastián. Puedes irte. ¿Qué tal, señor Somoza? Muy bien, señor Quintero. ¿Cómo está? ¿En qué puedo ayudarle? Bueno, pues yo he venido aquí a hablar de negocios y no es mal momento. Bueno. Tratándose de usted, cualquier momento es malo. ¿Le apetece tomar una copa? Ah, pues lo mismo que usted. Lo único que sí le voy a pedir es que por favor hablemos a solas. Con todo respeto. Con todo respeto, le diré yo a usted que no es de buena educación presentarse sin pedir cita. Mi padre y yo también estábamos hablando de negocios. Tienes razón, joven. Eso sería lo más normal. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que yo no soy una persona normal. Cuando Alejandro Somoza llegue a algún lugar se acabaron las citas y ya está, ¿me entiende? Seguro que mucha gente tiene miedo de los narcotraficantes. ¡Julio! Ahora. Discúlpelo, señor Somoza. Todavía es un chico demasiado joven e impulsivo. ¿Y eso de que usted anda diciendo por ahí que yo trafico con drogas? ¿Qué le pasa? Mucho cuidado, yo no he dicho nada de eso por ahí. Julio es mi hijo y no tengo secretos con él. Pues debería tenerlos. Los hijos no tienen por qué saberlo todo. Como por ejemplo que su padre tiene las manos manchadas de sangre. Mi hija de Valentina nunca supo de dónde venía mi riqueza. Mire, el señor Somoza no sé qué edad tendrá su hija, pero... Mi hijo ya es todo un hombre. Valentina murió cuando tenía 17 años. Vale. Lo siento mucho por usted. Si ella hubiera sabido a qué me dedicaba, jamás me lo hubiera perdonado. Pero usted tenía un hijo que sí sabía a lo que se dedicaba. Andrés, ¿no? Hasta era su mano derecha. Y ya sabe cómo terminó. Eso no le da en qué pensar. Me está amenazando. Porque ya le he dicho que no voy a soportar ni una sola amenaza más por su parte. Me había ofrecido un trago cierto. Sí, sí. Supongo que una vez más no hemos empezado con buen pie. Así parece. No se preocupe por su hijo, que yo lo entiendo. Es normal que esté nervioso, con miedo. No es fácil lidiar con la policía detrás. Ese Gómez que trabaja aquí... Gómez, no sé muy bien de qué me está hablando. Quintero, Quintero. Mire, yo le voy a decir una cosa. El tiempo es la única riqueza que no se recupera después que se pierde, ¿sabes? Así que vamos a dejarnos de huevonada. No pierda el tiempo diciendo mentiras y disimulos. Gómez trabajaba para usted. Era uno de sus distribuidores. La policía llegó a él a través del flaco. El mismo que derramó la sangre de su hija. ¿Qué quiere eso, moza? Creí que había venido a hablar de negocios, nada más. No, pues ese negocio ya está hecho, esa es la verdad. Yo vengué a su hija. Pensé que usted lo podía hacer, pero bueno, no lo hizo. Ya está, yo lo hice. La gente podría pensar que no tuvo a Gallas, pero yo no, yo soy su amigo, yo soy su aliado. Yo lo ayudo, usted me ayuda. Me entiende muy bien de qué demonios me está hablando. Fernando, tenemos que hablar. No ves que estoy reunido, lárgate de aquí ahora mismo. No, no se preocupe, señor Quintero. Ya yo oí todo lo que tenía que decir. Muchas gracias por la copa. Que tenga un buen día. Me siento. ¿Se puede saber qué demonios te pasa para que entres en mi despacho de esa forma? Han matado al flaco. ¿Qué? Apareció muerto en los baños de la cárcel después de una pelea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!